Un distra que en mi te quede, también te pongo para unirte tu vida, la vida Por ser de ser rodeo, poner al relleno No importa lo que se diga, para que sepas que te quiero Tú me entoreo, te pones por vida por ti Por ser de ser rodeo, poner al relleno No importa lo que se diga, para que sepas que te quiero Tú me entoreo En el pecho de la vida, por ti En el pecho de la vida, por ti En el pecho de la vida, en el pecho de la vida En el pecho de la vida, en el pecho de la vida En el pecho de la vida, en el pecho de la vida Y que es lo que está en a lainery de Salda de la Lugia. Queremos agradecer a los funcionarios docentes y docentes desde Casa Sallao. La boaicon equidad de Fac NOVA de la Universidad de la Secretaría de Educación física, el Deporte de Educación de la Ingeniería de Montevideo, a la Fuerza Ejecutiva, y a la Secretaría Nacional de Deporte, que es un nivel empresarial, que permitió la organización...